Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje, les saluda el docente Dennis Misael Salgado, les invito a estar atentos en casa con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recuerda los pasos para un buen lavado de manos y así prevenir el coronavirus COVID-19. Recuerda lavar las manos con agua y jabón, lavar palma a palma, lavar entre los dedos, lavar pulgares, lavar dorso de las manos, lavar las muñecas. Debes de lavarte las manos durante 20 segundos. Contenido, Primera Guerra Mundial, consecuencias. Expectativa de logro, identifican las consecuencias más sobresalientes de la Primera Guerra Mundial. A recordar, contenido anterior, Primera Guerra Mundial. Vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior. Conocida como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, se originó en agosto de 1914, en la cual participaron naciones del este y del oeste de Europa. También se conoció como la más terrible y destructiva guerra. Surgiendo por la formación de dos grupos antagónicos. Primera Guerra Mundial, consecuencias. Sabías que algunas de las causas de la Gran Guerra fueron Paz Armada y la Importante Industria Bélica de las Potencias Europeas, Carrera Armamentista, La Formación de Alianzas, El Imperialismo y la Expansión Militar, Las Rivalidades Económicas entre las Potencias, Los Nacionalismos y la Política Interna, El Fracaso de la Diplomacia, Las Luchas por Posesiones Territoriales. La Primera Guerra Mundial provocó consecuencias fundamentales en el mundo. A continuación, acompáñame a ver algunas de ellas. Eliminación de las Monarquías Despóticas, La Formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Con el derrocamiento de la Dinastía de los Ares, Que tenía más de 300 años de gobernar Rusia, Y la Instalación, Con el Triunfo de la Revolución Bolchevique, De un gobierno popular encabezado por Vladimir Ilech Lenin. Consecuencias Geopolíticas El mapa político de Europa cambió y quedó reestructurado con nuevas naciones. Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Alemania y Austria. Consecuencias Económicas En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. A pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, La Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional Y favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana. Pérdidas humanas y materiales La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques. Solo durante los ataques. Aparte, se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por hambrunas, por la expansión de enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques. Los cuales generaron problemas como invalidez, sordera o ceguera. Firma del Tratado de Versalles La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles. A partir del cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles, se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920, antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo velaría por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Para concluir nuestra sesión de hoy, veamos que La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El trabajo que debe realizar consiste en Investiga en qué fecha se creó la Organización de las Naciones Unidas. No olviden que los queremos y es por eso que les pedimos que se queden en casa. Hasta la próxima.